Maya Nasor presume desde el hospital que se puso implante, si así luce, tras la cirugía. La influencer desató polémica tras someterse a una cirugía estética para aumentar el tamaño de sus gemeles. Así es como quedó. Maya Nasor, influencer mexicana, se dio envuelta en la polémica recientemente, cuando su expareja, Santa Fe Clan, vio a conocer que mantenía un romance con Karin Lin, la modelo de la plataforma de paga. Ahora fue la originaria de Cuernavaca, quien se sometió a una cirugía. ¿Y qué tiene? Oigan, si hay dinero, claro que sí. El escándalo persiguió al influencer luego de que se supiera la relación fugaz entre el cantante guanajuatense y la modelo regia, quienes constantemente publicaban material explícito para promocionar su canción en conjunto. Esto rápidamente llegó a oídos de Nasor, quien se limitó a hablar sobre el tema para no opinar sobre un asunto que ya no le correspondía. Sin embargo, dejó claro que las amistades no se traicionaban, pues anteriormente se supo que tenía una cercana relación con la famosa Kareli. No, ¿pa' qué queremos amigas si las tenemos enemigas? Digo yo, ¿verdad? Tras esta polémica fue que llegó a su fin el llamativo noviazgo que hubo y donde Maya Nasor se encontraba de por medio, ya que un fuerte nexo la une a Santa Fe Clan, su hijo Luca. Por ello es que finalmente se pronunció por el respeto ante la situación. Maya Nasor se opera el busto. Ahora influencer decidió hacer un cambio en su aspecto físico y recurrió con especialistas para que fuera posible, pero ¿qué se hizo? Al parecer decidió aumentar el tamaño de sus nenas y en redes sociales compartió un video. En Instagram fue donde habló sobre esto y aseguró que todo había salido bien, incluso la transmisión que hizo ocurrió desde el hospital donde se sometió a dicha cirugía estética. Sin embargo, no ha compartido los motivos que le animaron a tomar la decisión. Solamente indicó que por la noche daría a conocer los resultados finales y que se sentía bastante contenta por cómo había quedado, pero aseguró que compartiría con sus seguidoras y sus seguidores como es que ha sido su proceso. Me estoy acostumbrando a este nuevo dolor, pero les voy a ir platicando todo el proceso, pero gracias a todas y todos por sus mensajes tan bonitos y la verdad del Dr. Luis Gil, ¡buenazo! Más tarde compartió una serie de fotos donde se puede ver el resultado post-operatorio que tuvo, las cuales son tomadas como evidencia del trabajo que realizó el médico y así ella pudiera ver cómo quedó. De todos modos, su gancilla de por sí ya estaba chula y cuerpazo y todo. ¿Tú qué opinas? ¿Estuvo bien que se haya operado o no? La influencer aseguró que ha recibido diversas muestras de apoyo y afecto, así como buenos deseos de una pronta recuperación. No ha mencionado si requerirá asistencia durante su recuperación. ¿Se te hizo bien que Maya Nassar, a pesar de tener un cuerpazo y una carita preciosa, se haya operado? ¿Será a lo mejor por lo que pasó con Carelli? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Coméntanos aquí abajito en esta nota y si no se te olvida, seguimos aquí en La Mejor Tijuana.